Hola, buenas tardes ¿Qué pasa? Por ahí viene ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿También estás ayudando? No Ahora sí Es que la había puesto mal ¡Sí! ¡Sí! ¡Mua! 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 Ella ama la película de Snoopy ¡Mua! 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 Se los prometo Ella lo está abrazando ahora mismo Mira Ok, 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 ok Ok, mírala ahí Ay, Dios mío Qué bella, mami ¿Tú ves? Ella lo está abrazando ahora mismo Dios mío, qué bella Ya acabo de salir del baño Estuve un tiempo en el baño, como unos 10, 15 minutos Ella sigue ahí sentadita That's awesome Mi hija viró el jugo completo que dejé aquí esta mañana Y que me lo iba a tomar ya mismo So, yep, se encargó de virarlo y que cayera en toda la alfombra también Ok, les tengo un pequeño update Este, ya la casa está limpia Limpié la cocina, limpié los trastes, está todo recogido Limpié el baño Este Dios mío, aquí no me siento yo Este, puse a lavar ropa Y voy a hacer unas gestiones que tengo que hacer Hola 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 A cocinar ¿Qué rayos estoy haciendo? Literalmente estoy aquí parada pensando Si es el arroz blanco o arroz amarillo Con salchichas Salchichas Whatever ¿Dónde está mi cabeza? Se supone que yo Se supone que yo Se supone que yo me gustara cocinar, ¿verdad? Me pongo a hacer el arroz blanco Cuando se supone que era arroz con salchicha ¿Verdad? Ya ese es mi primer mistake El segundo mistake Voy a empanizar el pollo Voy a empanizar el pollo Y el pollo está congelado Y el pollo está congelado Solamente tengo que sacar esta roca Esta roca Estoy terminada Let's do it Vuelve a olvidar la salchicha Mira, esto es lo que yo hago Cuando mis carnes están congeladas Las pongo en agua caliente Y así va quedando el arroz ¡Yay! Bueno, lo que normalmente yo hago Es poner las carnes Las separo Las pico Las adobo Y las pongo así Pero Así aplastadas Porque así las pongo A descongelar Y se descongelan rápido Pero cuando las dejo Se pongo vaga Y las dejo así en una bola Eso es lo que pasa Por eso se tarda tanto en descongelar Pero realmente es mejor Ponerlos a fresar Plano Para que se descongele rápido Dios mío Dios mío Que yo la baño Que yo la baño Tres mil veces al día No, Chane Ok, se acabó el juego Saldilla lo que hace es fastidiar la vida de mis perros Los provoca Se para ahí Se acuesta Y estos empiezan a ladrar Y cogen cantazos por ellas O-M-G Sabe Demasiado El día está súper hermoso Son como las Siete y pico de la noche Vamos a decirte la tarda Porque en verdad Es de día todavía Así que Una a una Porque quiero hacer todo a la vez Así que Ay, ay, ay Bueno Me toca trabajar Digo Hoy no me tocaba trabajar Pero voy a ir a trabajar Porque Mi jefa me llamó Yo hablé con ella Y al fin Me dije Dame más horas Y me dijo Voy a trenearte Y Voy a ver cómo trabajas Y hablamos Ay, ay, ay Bueno, pues Estoy en mi break Estoy como que así Espero que me vean Estoy en mi break Ahora de 15 minutos Este Ya terminé mi sección Lo logré Como en una hora y media Más o menos Que Yo veo carritos por ahí tirados O lo que sea Me pongo a recogerlos Porque me da una cosa Me da un estrés Ver carros por ahí Solo Como que La tienda es súper llena Y los carros en el mismo medio Y nadie puede caminar Pero nada Nos vemos ahorita Hola Llegué a casa Este Son como las 12 horas ¿Verdad? Un cipico Este Y hoy trabajé Más que nunca Y me siento Brutal Porque fue como que Todo libre Todo el que empezó Con la GF Y Ah no I like it Nada Nos vemos Hasta la próxima Bye Bye